A la hora de aumentar la masa muscular de un deportista, es importante aumentar el porcentaje total de calorías de la dieta, manteniendo una proporción adecuada entre los nutrientes, además de seguir un programa de musculación. Un exceso de proteínas en la dieta se acumulará en forma de grasa, lo que no es recomendable. Consumir muchas calorías no es fácil. Es útil hacer varias comidas y snacks al día y esto debe ser una prioridad para el deportista de fuerza. Se pueden usar batidos de frutas, batidos de leche, zumos de frutas y alimentos de alta densidad calórica como el azúcar, la miel o las barritas de cereales. Una buena táctica es tomar un poco menos cantidad de alimentos integrales y con fibra, que sacian más y pueden hacer que comamos menos. El horario en que se tome la comida es tan importante como su composición. Es importante tomar una fuente de proteína después de haber entrenado para ayudar a la recuperación muscular. Y recuerda, debe retirar toda la grasa visible de la carne, para evitar consumir demasiada grasa en la dieta. Es importante no comer comida basura, sino aprovechar para comer alimentos energéticos, ricos y sanos. Comer más proteínas no hará que ganemos más músculo y puede hacer que comamos menos de otros nutrientes igual de importantes, como los carbohidratos.